Hola y bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo pasar esta imagen con datos a Excel, sin necesidad de digitarlo. Entonces, para ello, tenemos ya la imagen previamente guardada. Ustedes pueden tener un documento escaneado, pueden tener un documento en PDF que no logran sacar sus datos, entonces pueden tomarle una captura de pantalla y volverlo a imagen. Y luego, entonces van a ir a Excel, van a venir a la pestaña datos, y en datos van a buscar acá donde dice obtener y transformar datos, van a seleccionar desde una imagen, y desde una imagen van a decir desde archivo. Aquí nos aparece la ventana, vamos a ir a la ruta donde tenemos guardada la imagen, aquí la tenemos. Vamos a decirle insertar. Vemos que se nos abre un panel lateral donde empieza a preparar la imagen, aquí ya la ha preparado, vemos que nos muestra de forma organizada los datos en una tabla. Cuando hay algún dato que tiene dificultad, que no lo identifica, nos va a aparecer aquí la pestaña revisar, para que vayamos a verificar que está bien. Bien, pero en este caso todo está bien, simplemente le decimos insertar datos, y le decimos insertar, aquí vemos que ya tenemos los datos totalmente editables, y podemos, por ejemplo, en este caso venir y cortar, poner aquí en el signo peso los datos, y volver a darles el formato de moneda que tenían. Y listo, amigos de AprendeYa, de esa forma entonces podemos transformar datos de una imagen a Excel, de manera sencilla y rápida, con las opciones que ya nos brinda Excel de Microsoft 365. No olviden suscribirse y dar me gusta.